Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo voy a explicar qué son y cómo se realizan las restas llevando con llevada. Mirad, serían aquellas restas en las que en el minuendo o número de la parte superior hay algún número menor más pequeño que en el sustraendo o número de la parte inferior. Si os dais cuenta, el 4 es menor que el 8, el 6 es menor que el 9 y el 0 es menor que el 7. Imaginaros que la resta es como una escalera y tenemos que subir una serie de escalones o pedaños desde el sustraendo hasta el minuendo, desde el número de la parte inferior hasta el número de la parte superior. Yo de 8 no puedo subir a 4. Si estoy en el escalón o pedaño número 8 no puedo subir al número 4. ¿Y entonces cómo soluciono el problema? Pues al 4 le coloco un 1 delante, pero a la vez este 1 lo bajo en forma de puntito y se lo presto a la decena, al 2. Ahora sí, del escalón número 8 puedo subir al escalón número 14. Quito, ya que restar es quitar o dar, los 8 primeros escalones y empiezo a contar a partir del siguiente. 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Subo 6 escalones o pedaños. Ahora, 2 más el puntito que vale 1, 3. Yo de 3 ahora sí puedo subir a 5. El 3 ya lo tengo al dado. 4 y 5. Subo 2 escalones o pedaños. Ahora tenemos el mismo problema. Yo de 9 no puedo subir a 6, pero sí puedo subir hasta 16. Pero este 1 lo bajo en forma de puntito y se lo presto a la unidad de millar, al 7. Y ahora digo, de 9 hasta 16. Quito los 9 primeros escalones. Estoy en el noveno. Ese ya lo tengo al dado. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Subo 7 escalones o pedaños. El 7 lo coloco en la parte inferior. Ahora, 7 más el puntito que vale 1, 8. Yo de 8 no puedo subir a 0. Pero, lógicamente, sí puedo subir hasta 10. Pero este 1 lo bajo en forma de puntito y se lo presto a la decena de millar. Y ahora digo, 7 más el puntito, 8. El 8 ya lo tengo andado, lo tengo quitado. Son los 8 escalones que tenemos andados. Y tengo que llegar hasta 10. 9 y 10. Tenemos que subir o tengo que subir 2 escalones o pedaños. Y ahora decimos, 5 más el puntito que vale 1, 6. De 6 hasta 7. El 6 no se cuenta. Y 7. Subimos o subo un escalón o pedaños. El resultado es 12.726. Mirad, solamente nos llevamos el puntito y se lo prestamos a la decena, a la centena, a la unidad de millar, etc. Cuando al número de la parte superior, que está en el lado derecho, le hemos colocado un 1 delante. Si no le colocamos ningún 1 delante, como le ha pasado al 5, que es mayor que 2 más 1, 3. Entonces no nos llevamos ningún puntito. Ojo, no equivocaros. ¿De acuerdo? Pues bien, si el vídeo os ha ayudado, suscribiros al canal, darle a me gusta y compartirlo. Gracias. Gracias.